Tonto, ¿a qué vienes a buscarme? Solo vengo a entregarte tu encargo. Bueno, pues ya me lo diste. Mejor vete. O si no, le digo a mi papá que sigues de intenso. ¿Este tipo te molesta? Tiene quien te pelea, Junior. Mejor no te metas. Te meto porque Daniela es mi novia y no voy a dejar que la molestes. Bueno, ya. Por favor, Rafael, vete. No quiero que te metas en problemas. No voy a dejar que ningún riquillo me sobaje. No sabía que tenías novio. Los cuentos contigo me caen. A ver, tú ven acá. Bueno, ya. Rafael trabajaba para mi papá. Pero se obsesionó conmigo y mi papá lo corrió. Pero no te preocupes. No nos va a volver a molestar. ¿Por qué no? Mejor vamos por un helado. Está bien. ¡Córrele! Porque si no, te como. ¡No, no me comas! ¡Venga, malvada! ¡Te doy mi reino! ¡No! 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 Hola. Hola, mamá. Hola. ¡Uh! ¿Eh? ¿Cómo te fue? Bien. Bien. Oye, ¿tienes tarea? Sí. ¿Y qué esperas? ¡Ándale! Quiero diez, ¿eh? Ok. Qué bueno que llegaste temprano. Así. ¿Me puedes explicar por qué me hablaron de tu escuela para decirme que no habías pagado la colegiatura? No quería decirte sin estar segura para que... ¿Segura de qué, Daniela? ¿Segura de qué? Ya deja de verme la cara. Tú sabes lo que cuesta pagar esa escuela. ¡Daniela! Me empezó a doler la cabeza y tenía náusea. Se me nublaba la vista y decidí tomar el dinero de la mensualidad para ir con el médico y hacerme un estudio. No, 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 no. Me dijo que tengo un tumor en el cerebro. Me voy a morir. Me voy a morir y tengo mucho miedo. No me dejes por la puerta suya. Escúchame bien. No te vas a morir. ¿Sí? Aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo. No va a pasar nada. Me dijo el doctor que hay que hacer. Necesito tomarme medicamentos y y más estudios. Todo va a estar bien, ¿sí? Voy a vender el coche y con eso vamos a pagar el inicio de tu tratamiento, ¿sí? Amor, amor. No, John, va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien. Sí. Sí. Gracias. Gonzalo, mi amor, yo sé que Daniela es tu hija, pero hay algo en ella que no me cuadra. No sé, su actitud me hace dudar. Mami, yo sé que Daniela y tú nunca se han llevado bien, pero dudar de ella tiene de no es una joven, tiene una vida por delante, lo que tenemos que hacer es apoyarla, tú y yo. Sí, mi amor, lo que pasa es que cuando tu hija llegó estaba como si nada jugando con Lalito, yo no noté que se sintiera indispuesta o le doliera algo. Quizá deberías investigar y, no sé, a lo mejor hablar con Raquel y... No, 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 Raquel, no tengo años sin ver a Raquel y no la quiero ver, ya. No voy a dejar sola a mi hija, entiéndelo. Mira, hay muchas personas más interesadas en el coche. Mira, yo no te pido que dejes sola a tu hija. Vas con lo mismo, Noemí, por favor, te necesito. Sí. Ahorita lo que tengo que hacer es concretar las citas del coche. Entre más rápido venda el coche, más fácil voy a ayudar a Daniela. Está bien. Gracias. 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 Dile a tu papá que tú si recuerdas cuando le conté por qué no compré los zapatos. Sí, papito, mi mamá está diciendo la verdad. No lo hiciste, ni la verdad, por favor. Ay, Adriana, qué oso que seas una ratera, ¿eh? Mi maestro me dejó un trabajo muy difícil para que pasara sus materias, ¿no? No lo voy a poder hacer porque como mi abuelita esté en el hospital muy grave... No voy a morir y... Tengo mucho miedo. No me dejes hablar, por favor. No puedo seguir haciéndole daño a las personas que me quieren. Estoy haciendo las cosas bien. Pero no puedo parar. Simplemente no puedo parar. No puedo. Licenciado, ¿puedo pasar? ¿Puedo pasar? Llegaste tarde, Gonzalo. Teníamos una cita muy importante con una empresa que quería que nosotros les lleváramos su contabilidad y tú no llegaste. Lo siento, señor, mil disculpas. Tuve que vender mi coche y mi hija está enferma. Luego el metro se tuvo para... Ya cállate. No me interesa escuchar tus pretextos. ¿Sabes qué? Ya no puedo confiar en ti, Gonzalo. A ver, lo entiendo, pero llevo años trabajando en nuestra empresa. Ha sido solo una vez. Le prometo que no vuelva a pasar. Ah, pero claro que no va a volver a pasar. ¿Sabes qué? Estás despedido. Quiero que te largues de la empresa, pero ya. Ay, papi, qué milagro. Pásale. Lo sé todo, Daniela. Puedo creerlo, no tienes límites. No sé de qué hablas, papá. ¡Claro que sabes de qué hago, Daniela! Todo el quiso, una mentira, una mentira, Daniela. O sea, estos estudios son falsos, falsos. Voy al hospital. Lo invité ni a Razo. Hiciste creer que tu vida corría peligro, Daniela. me diste sentir mal padre, culpable. ¿Sabes qué se siente? Pensar, sentir que tu hija se va a morir. ¿Lo sabes? Daniela, vendí mi coche, llegué tarde a mi trabajo, perdí mi empleo, perdí mi empleo por tu culpa. ¿Alguna vez pensaste en mí, en tu hermano, en alguien, Daniela? ¡En alguien! Daniela, eres una mentira. ¡Una mentira! ¡No está! ¡No está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Deja de mentir! ¡Por favor, ¡ya! ¡Ya! Nunca me creen. Siempre he estado solo. Ni tú ni mi mamá me creen. Ay, madre mía. Virgencita, te lo suplico. Ayúdame. Guíame para poder ayudar a mi hija. Que se dé cuenta que en su cabeza solo hay mentiras. Mentiras que ella misma empieza a creer. Por favor, guíame para poder ayudar a mi hija que salga de este laderito de engaños. Por favor, madre mía. Ayúdame. Muéstrame el camino para poder ayudar a mi hija y que se dé cuenta que vive en un mundo de mentiras. Te lo suplico, Morenita. Muéstrame el camino para poder ayudar a mi hija y que se dé cuenta que vive en un mundo de mentiras. Por favor, tú misma lo acabas de escuchar, Raquel. Daniela está haciendo cosas que no debe. Se la pasa mintiendo. Creo que es el papá de Daniela. Alguna vez lo mire en una foto que tenía en el celular. Disculpen, ¿ustedes son los papás de Daniela? Sí, así es. ¿Tú eres su amiga? Claro que no. Daniela no tiene amigas. Oigan, ¿y si es cierto que se la van a llevar de vacaciones a Nueva York? ¿O es otro de los cuentos de su hija? Claro, lo sabía. Era otro de sus choros. Se pasa, Daniela. Me cae que tiene una mente bien fantasiosa su hija. Alejandro, mira, ¿qué te parece? Ellos son los papás de tu amada novia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Disculpe, Dani, ¿está bien? ¿Por qué no vino a clases hoy? No, no me diga que su abuelita falleció. Por favor, Daniela estaba muy triste cada vez que le tocaba ir a cuidarla. Mira, la abuelita de Dani falleció cuando ella era una niña. Me dejaste chiflando en la loma, Daniela. Era puro choro eso de que si te ayudaba a falsificar los análisis saldrías conmigo. Pues sí, tonto tú que te lo crees. Y mira, ahorita no estoy para tus reclamos. Esto no se va a quedar así. Le voy a decir a todos que eres una mentirosa. Primero andas a ir de ofrecidota y luego te haces la santa. Oye, ¿qué te pasa? Yo nunca me hubiera quejado en ti. Eres un mecánico mugroso sin oficio ni beneficio. Así que ya déjame en paz ahora sí, ¿no? Miren, muñequita, el punto final lo pongo yo. Tienes algo pendiente conmigo, así que cuídate. ¿Escuchaste? Daniela. Espérate, ¿qué? Ay, Diego, ¿qué haces aquí? Vamos a una colonia más bonita. No, 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 ya basta, Daniela. Tú vives en esta colonia, ya no trates de negarlo. Tus papás fueron a la prepa y me dijeron toda la verdad. Tu abuelita murió cuando eras una niña, por favor, Daniela. Ahorita te explico, va. Daniela. No, no, basta, basta. Se acabó. Ya, por favor, el rompazo es muy peligroso. Vámonos, te lo ruego. ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso, eh? ¿Y por qué trae tu sudadera? ¿Eh? ¿Por qué intentó violarme? Cuando yo le dije que no quería nada con él y... me logré zafar y se cagó con mi sudadera. ¡Maldito infeliz! ¿Cómo te atreves a intentar violar a una mujer? No sé de qué me hablas, pero lo mejor es que te largues, Junior. Este Junior te va a enseñar a respetar a una mujer. Alejandro, mejor allá vámonos. Hazle caso a tu noviecita y lárgate. Órale. ¡Ya! ¡Ya, rompa! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No, Alejandro! ¡No! Alejandro. Alejandro. ¡No mataste! ¡Dejé de pasar! ¡Eres un agradecita! ¡No! ¡No, no, no! ¡Perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Perdóname, perdóname! Alejandro y el Rufa se pelearon por mi culpa. Yo, yo le mentí a Alejandro, le dije que Rufa se intentó violarme y no fue así, fue mentira, todo fue mentira. Yo solo quería que Alejandro no se alejara de mí y ahora ya no está, pero él solo trató de defenderme. Yo nunca le quise hacerme daño. Estos son los resultados de tus pruebas psicológicas, Daniela. La psiquiatra ha diagnosticado que padeces mitomanía patológica y que mentir en ti es una necesidad. No podrás parar solo con tu voluntad, Daniela. Necesitas tratamiento psicológico y medicamentos. Sí. No sé, por favor, ayúdeme. Tienes que pagar por los daños que causaron tus mentiras. Y por eso serás internada en un centro de rehabilitación psiquiátrica. En donde solo podrás salir cuando los profesionales de la salud mental vean que ya no eres un peligro para ti misma ni para la sociedad. Perdóname, mi amor, todo esto es mi culpa. Perdóname, Daniela, pero yo te juro, te juro, te juro que voy a estar contigo todos los días. No te voy a dejar sola. Y yo también voy a tomarte nada. Daniela, diga, yo también voy a estar ahí todo el tiempo, pase lo que pase. No te preocupes. No te preocupes. Bienvenida, hija. Gracias, mamá. Hermanita. Bienvenida. Chaparro. Ya me cansaste. ¿Cómo has crecido? Estás guapísimo. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias por no dejarme sola durante toda mi rehabilitación. Siempre será muy doloroso llevar en mi corazón y en mi alma que Alejandro ya no esté. Pero por él y por ustedes y por mí, es que lucho todos los días contra mi enfermedad. Ustedes son lo más importante para mí. Para nosotros, amor. Nunca lo dudes. Nunca. Tuve mucho tiempo para reflexionar y me di cuenta que quiero dedicarme a ayudar a las personas como yo. A los mentirosos patológicos. Quiero ser psicóloga. Quiero ayudarlos y hacerles ver que se puede vivir en un mundo libre de mentiras. Y todos, todos te vamos a apoyar porque somos tu familia. Te amamos. Te amamos. No pasa nada si decimos una mentirita chiquita, fiadosa. No les daño a nadie. Si nadie se entera que mentimos, la mentira no cuenta. Esas son algunas de las muchas justificaciones que las personas le damos a las mentiras que decimos. Pero mentir no está bien. No está no ni para nuestra mente ni para nuestro espíritu. Debemos inculcarles a nuestros hijos decir siempre la verdad. Y por más chiquita que sea la mentira, debemos evitarla. Porque con el tiempo, esto se convierte en una adicción que no puede parar. Y puede llevarnos a perder a las personas que más queremos. Por eso, es importante detenernos a pensar y nunca vivir en un mundo de mentiras. Por eso, es importante detenernos a pensar y nunca vivir en un mundo de mentiras. Gracias. 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 Gracias.